Buenas gente, en el vídeo de hoy vamos a explicar los tres mobs de la mobbote junto a mi amigo Legoman, espero que os guste y os dejo con él. Hola mi gente, si veis que empleo esta voz durante todo el vídeo es porque le era más fácil al lagarto para juntarlo todo, y ahora sí, comencemos con los mobs. Muy bien, largo, están todos despedidos, fuera. Muévanse todos. Excepto tú. Este de aquí es el cangrejo, este crustáceo que no está crujiente nos permitirá aumentar el rango de los bloques a colocar o destruir con su pinza, e incluso pueda llegar a ser útil para el PvP, pudiendo emplear espadas o hachas. Este mob vivirá en los pantanos, y hará que este lugar se vea más vivo aún junto a las ranas. Al igual que la araña podrá escalar, sin embargo, este escalará de lado, como un cangrejo normal. Ahora bien, no creáis que va a aumentar una barbaridad el rango de los bloques, seguramente llegará a ser de 6 a 8 bloques, es decir, que aumentará unos 3 bloques como mucho, lo digo para que no pase como con el Glow Squid, de Egem. Bien, pasemos al siguiente que presentará el lagarto. ¿Por qué el Egoman me hace hacer parkour si sabe perfectamente que se me dan fatal? En fin, luego se lo recriminaré fuera de cámaras, digo. Aquí tenemos a un mod que trae una función que la gente deseaba desde hace mucho tiempo, añadir armaduras de lobos para que al fin nuestras mascotas no mueran de la manera más estúpida y rápida del mundo. Estos animales son muy asustadizos, y se convertirán en un bloque para protegerse, vivirán en las sabanas, y darán algo nuevo a este idioma. ¡Pingüinos me la van a mascar! ¡Kawasaki! ¡Kago! ¡Krico! ¡Y Stripper! Yo lo que quiero es una Kawama Stripper. Según mis cálculos nos tocan 5 birrias. ¡Déjense de mamás! Yo lo que quiero es un Guaraxo, hijo de puta. Ah, ya no se me para Stripper. Como me encantan los Parkours. Así me vengo del pulpo por hacerme hacer tantas oleadas, como último mob, tenemos al pingüino, vivirán en esas zonas que son totalmente de roca, y podrán llegar a spawnear en las zonas de agua que tienen a su alrededor, estos bichos permitirán aumentar la velocidad de los barcos clásicos, y aunque sean muy hábiles en mar, serán más torpes en tierra, y podrán llegar a resbalarse y caerse debido a su torpeza, dando un mod con una gran cantidad de animaciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, y comentad vuestro mod favorito. Da igual si estáis viendo el vídeo en el canal de Lego o en el mío, dadle like y suscribiros a ambos canales si queréis ver más colaboraciones entre estos dos panas. Y dadle like antes de que nos matemos entre nosotros. ¡Suscríbete al canal!